Mamita Dime hijito ¿Por qué no vamos a celebrar tu día? Eso depende de tu papá hijito Tienes razón Juancito Amor, este año te llevo al evento de Fundo Cabrería es por tu día Fundo Cabrería Presenta Feliz día Mamita linda Todos tienen una madre Este domingo 10 de mayo La explanada del campo ferial De Cerro Juli Vamos a celebrar Con la gran llegada de los más grandes artistas El fenómeno taquillero del momento Te vas a enamorar El bizasco Y el fútbol La cantinera de la esquina Perdóname si odia La internación Sonia Morales Y los sensacionales del escenario Que me enamores de ti Si tú no me amabas Y ahora que estás cerca de mí Quiero casarme De contigo siempre Luz Jenny Luz Jenny De los hombres Pasará Que pasará Algo pasa en mi corazón Que no quiero plata No quiero contar La diva de América Rosita de esquina Apústate el quinto Pocas Pocas del Perú Muchas cosas yo aprendí Coco Coralí César Bolívar Anthony McQueen Sabes que no sabes que te quiero Este domingo 10 de mayo La explanada del campo ferial De Cerro Juli Desde las 2 de la tarde